Esta es de ir de vuelta Y nunca me voy a unir a alguien como vos Porque yo soy mucho mejor Y cada parte de mi dice pa' que hago Ya no voy a seguir tus reglas Acércate y deja esas armas Vamos solo los dos Vamos uno contra dos Venir acércate y atacarme O es que ahora sos más lento Ya veo por qué estás tan enojado Es porque los que tengo amigos No destruirás donde tenemos Juntos por siempre allí estaremos Y nos queremos separar, le dejaremos Y cada vez más fuertes seremos Y estoy allá Oh 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 Si pensas detenerme, pensalo una vez más Es la decisión, soy eterna Hasta este año no he pasado Y a mi voz no toca más Vení a dejarme y atacarme O es que ahora estás más de mí Pensabas que yo estaba sola Pero no sabes que no estoy hecha Soy mucho más que dos chicas Soy una perfecta círculo mía Yo soy la vida, yo soy la perdida Soy una conversación Y yo soy el chante Y soy más fuerte que vos Y soy más fuerte que vos Soy un gran amor Y soy más fuerte que vos Soy un gran amor Soy un gran amor Soy un gran amor